en el chat. A propósito de lo que me llamó la atención, hoy revisando las portadas de los principales diarios del país, los que, bueno, pues antes eran los más taquilleros, hoy no sé, pero se quedaron ahí como marcas. El Universal y Reforma traen una nota de portada, pero es muy similar. Pareciera que o se copiaron la tarea o es una casualidad, porque el Universal titula su nota principal de la forma siguiente. Pasan de ayudantes de López Obrador a estar en puestos de alto nivel. Al menos una docena de personas que cargaban las maletas del presidente o le desinfectaban el micrófono, ahora ocupan direcciones en el SAT o con la pesca, es lo que dice el Universal. Y en primera plana, Reforma, también de hoy lunes, escribe, se lee, ahí tenemos la imagen, de ayudantes a mandos, si ponen los nombres de quienes fueron ayudantes de López Obrador y ahora son mandos. Dan control de pagos en Pemex a ex ayudante de López Obrador. Y bueno, pues el presidente dio respuesta a estas portadas, porque también identificó que pues andan a coro hablando de esto. Y para empezar dijo, se trata de jóvenes en quienes confío. Hay que darles la oportunidad de que tomen decisiones y necesitamos generar nuevos cuadros. Fue parte de lo que señaló el presidente. También cuestionó cuál es el pecado de ponerlos en puestos de decisión importante a estos hombres y mujeres. Vamos a escuchar al presidente. Hoy, las primeras columnas, la noticia principal en el Universal es de que jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, están ya siendo promovidos y ocupan cargos. Jóvenes preparados, honestos, pues no les gusta, lo ven mal. ¿Qué quieren? ¿Que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno? No. Tenemos que renovar la administración pública. Si no podemos retroceder si no formamos cuadros nuevos, jóvenes para el relevo generacional. no quieren que hagamos ningún cambio. ¿Cuál es la noticia en el Universal? A ver, ¿no la pones? en el Reforma también. Ah, en Reforma también. No, es que se ponen de acuerdo. Son iguales. Nada más que el Universal, este, es más genérico. y el Reforma es para FIFIS. O sea que hay sus nivelitos también. Pero miren, pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel. Como si eso fuese, este, un pecado, algo indebido. son jóvenes universitarios que se están formando. ¿Y saben cuántos ayudantes hay en la Presidencia? 15. Mujeres y hombres, jóvenes, profesionales. Pasan un tiempo ahí, se van a las giras, conocen más sobre la realidad del país, se van formando, recogen los sentimientos del pueblo, de la gente. Lo que dijo el presidente López Obrador, y bueno, yo sostengo que o se copiaron la tarea en el Universal y Reforma o simplemente fue una coincidencia. Bueno, así están las cosas, llegamos al final. Soy Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la confianza. Ya saben que nos vemos mañana a las 2 de la tarde aquí en Sin Censura. Muchas gracias a quienes hacen posible el programa, a Cecilia, a David, a Madame Kika, a las moderadoras, moderadores de los chats de Sin Censura. Gracias también a todos ustedes por la confianza. Ya saben que en Twitter estamos ahí en comunicación permanente a través de mi cuenta arroba rocha periodista. Y bueno, pues ya viene mi estimadísimo Toño Ruiz y a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano. Me decía que una de las soluciones para que se notifique y ustedes estén atentos a la transmisión en vivo es que se suscriban a los tres canales de Sin Censura. Así hay más posibilidades de que les notifique YouTube del inicio del programa porque sabemos que a veces no les notifican, pero también es importante que ustedes estén al pendiente porque nosotros estamos en vivo entre lunes y viernes a las 2 de la tarde. O sea que no hay pierde. Ya sabemos que hay un canal que fue censurado lamentablemente y que bueno, si ustedes están inscritos en los otros, será una de las otras vías para poder acceder a la información. Quedamos en vivo. De cualquier manera, el programa se queda grabado, ya lo saben. Así que muchas gracias por la confianza y muy buenas tardes. Gracias por ver el video.